Alrededor de un 62% de la comunidad universitaria emplea el transporte público para llegar a la Universidad de Costa Rica o desplazarse dentro de ella. Así lo reveló la encuesta de movilidad aplicada entre junio y agosto del 2015, de forma digital, a estudiantes, docentes, personal administrativo y visitantes. La encuesta tenía dos objetivos principales, por supuesto entender cuál era la movilidad y cómo se estaba dando la movilidad de los universitarios hacia la sede central y entre las fincas, por supuesto. Y el segundo objetivo era utilizar esa información como parte de un estudio más completo de todo el transporte dentro y alrededor de la U. El estudio ejecutado por el Programa de Desarrollo Urbano Sostenible indicó que en tema de transporte público, las rutas regulares de autobús son las más usadas, seguidas de las rutas exclusivas de la UCR. Al menos un 80% de los entrevistados viajan entre las fincas de la institución y lo hacen a través del sistema de buses interno o caminando. ¿Qué opinas acerca del servicio de transporte de la UCR? Para mí la verdad es muy bueno, es demasiado efectivo porque yo tengo que estar yendo mucho a las deportivas porque tengo que estar entrenando y todo, entonces me voy a ahorrar la caminada primero y también cuando está lloviendo y así la mojada. Es muy bueno porque cuando uno tiene que viajar y va como apresurado así, le sirve bastante y también que vivo por ahí. Pues yo pienso que es muy útil dado que los que tenemos que estar yendo a las deportivas o a la ciudad de investigación, aquí es la Rodrigo Faso y nos ayuda bastante en eso y en ocasiones como esta no nos mojamos tanto. La investigación también indicó que el automóvil es el segundo medio más usado, contando casi con un 25% de los encuestados, mientras que solo un 2,4% se moviliza utilizando bicicletas. Básicamente hay que trabajar en mejorar la petonización entre las fincas, la que yo creo que ese debe ser el objetivo primordial para reducir el movimiento de vehículos dentro y alrededor de las fincas de la universidad y lograr que los usuarios se movilicen más fácilmente a pie o en bicicleta. Se estima que tan solo en la sede Rodrigo Facio, 70% del espacio público es ocupado por vehículos.